La, 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 la... ¡Ay! ¡Ay! Y ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito y ha llegado el momento de presentar a dos grandes periodistas aquí en Estrella TV. Ellos son, ni más ni menos, que Mirka Dellanos y Enrique Grata. ¡Bien! ¡Mirka Dellanos! ¡Qué orgullo tenerlos nuevamente aquí en Noches con Platanito! Mirka, bienvenida a Estrella TV. ¿Cómo te sientes ahora en tu nuevo noticiero, Mirka? Pues muy bien, gracias a Dios y gracias al lindo público que tenemos aquí de Estrella TV. Así que gracias, gracias por el apoyo. No, qué buena onda. Oye, Mirka, te voy a hacer una pregunta. Con tantas ofertas de trabajo que tú tienes, ¿por qué escogiste venirte a trabajar aquí a Estrella TV? Para compartir contigo y con Enrique. ¡Ay, güey! No, muchas gracias. No, de verdad que gracias a esta empresa que nos está dando tanto trabajo a los latinos. Sobre todo le está mandando tanta diversión a toda la gente latina de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Perú, Honduras, México, de todos lados. Un aplauso a Estrella TV. ¡Ay, güey! ¡Ay! Oye, oye, ¿qué se siente trabajar con Mirka Llanos en un noticiero, Enrique? Es un gran privilegio. Es un gran privilegio porque nos conocemos desde hace muchos años. Sí, seguro. Y nunca trabajamos juntos. O sea, trabajamos en dos sets diferentes. Así es. Así que ahora, obviamente, tengo el privilegio de poder hacerlo y la admiro mucho. Es una gran profesional. Ok. Es muy perfeccionista. Así que les aviso a la gente de producción que trabaja con ella. Aguas, aguas. Bienvenidos. Voy a llegar a ser peor que yo. Oye, ¿qué planes o proyectos tienen para este nuevo noticiero que empieza Mirka? Bueno, pues tienen que acompañarnos cada día. Yo creo que aquí lo importante es una dedicación renovada a la excelencia. Queremos hacer las cosas bien, queremos traerles las informaciones, las noticias que le interesa al público hispano. No solamente las personas que están en un sector, sino de diferentes países y en diferentes partes del país. Porque Estrella ahora es una cadena y tenemos, pues, estaciones a nivel nacional. Y queremos que las personas lo sepan y estar al tanto de lo último y que se sientan que están en casa cuando nosotros le hablamos. Ay, muchas gracias, Mirka. Oye, una pregunta, Mirka. Tú con tanto trabajo, ¿tienes tiempo para el amor? Ay, ¿por dónde nos vamos? Por donde quieras. No le voy a contestar. ¿Quién te gusta más, Enrique o yo? Honestamente. Yo creo que es casi, casi un empate. ¿Empate? Sígueme platicando. ¿Qué se siente estar en la portada de People? Estoy limpiando mi teléfono. ¿Qué pensaste, Enrique? Te veía temblando. Se mancha mucho la pantalla. Déjalo ahí a un lado. Oye, la última vez que estuviste cantaste con nosotros, ¿te acuerdas, Enrique? Y aparte recita poemas también. ¿Tú cantas? No. ¿Por qué? ¿Algún poema, una recitación? No, no. ¿Por qué? Porque tienes todo el look así como para recitar y enamorarse. No, no, no. Yo tengo una poesía muy linda. ¿Sí? Sí, se llama Monotonía de Amor. ¿Cómo va? Ay, se las voy a dedicar con mucho cariño a Mirka. ¿A mí? Me acompañan con música para poesía. Se llama Monotonía de Amor. Amor. Amor, amor. 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 Amor y amor. 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 Escucha esta parte. Y amor. ¡Gracias! Gracias. ¿Qué te pareció? Muy creativo. No, y estoy a punto de sacar la nueva poesía. Es la misma, nada más que es la parte dos. Monotonía de Amor. Oye, Enrique, tú estás dormido y de repente te despiertas. ¿Y cómo empieza tu vida? ¿Qué pregunta? ¿Qué tiene? Por ejemplo, te voy a decir algo. La verdad, la verdad. Te voy a decir algo, Enrique, y esto es en serio, la verdad. Yo, por ejemplo, yo normalmente hago pipí a las seis de la mañana. ¿Nada más? Entonces no tienes problema de la poesía. Pipí, 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 a las seis de la mañana. Luego me levanto. ¿Qué? Yo me hago en la cama, güey. Y ya empiezo con mis payasados. ¿Y nadie más se levanta contigo? No. No, ahorita que estoy viviendo aquí, estoy solo. Sí, precisamente por eso te preguntaba si tienes pareja. Imagínate con un payaso. ¿Qué tiene? ¿No te gustaría andar con un payaso? No. No. Oye, ¿a poco no te gusta una pareja que te haga reír, que te haga todo el día hacerte sonreír? Aparte siempre... Esos poemas son buenos. Sí, ¿verdad? Es cierto. No, me sé un poema muy bonito que te quiero dedicar a ti, Miguel Enrique, que se llama... ¿Monólogo de qué? No, 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 se llama Árboles y Pinos. Árboles y Pinos. No, esto es en serio, ¿eh? Sí. Árboles y Pinos, Pinos y Árboles, Árboles y Pinos. ¡Ah, te la sabías! No, oye, no, es breve. Sí, pero yo te voy a dar la tonada para que tú le sigas. Se llama Árboles y Pinos. Árboles y Pinos. Y Pinos y Árboles. Y Árboles y Pinos. Síguele. Y más Pinos, y más Pinos, y más Árboles. Amor. ¡No, amor, no! No, 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 espérame, córtale. No hay modo. Eran Árboles y Pinos. Es que está la misma música de fondo que de la otra poesía. No, se parece, nada más recítanos tantito de Árboles y Pinos. ¿No te das cuenta la indirecta que te está tirando? No, ¿cuál fue? No te das cuenta. No, ¿qué? Estás hablando de Árboles y Pinos y ella habla de amor. ¡Ah! En el fondo estás enamorada de mí. No, de verdad que déjenme decirles que es un placer haberlos tenido nuevamente aquí en Noches con Platanito. Mirka, te queremos dar la bienvenida aquí en SATB. Te deseamos que tu noticiero sea todo un éxito. Gracias. En compañía de este señorón, Enrique Gratas. Gracias por haber estado aquí. Y ustedes no se vayan, no se despeguen, porque regresamos con Felipe Hiel, Andrá Rincón y Alexis y Claudia Valdez se van a dar unos besos y un sabor aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Gracias! Tengo la camisa negra, una molesta de luto, tengo en el alma una pena y es por culpa de tu Sé que tu ya no me...